Objetos, un aplauso Nuevo récord Nuevo récord Aún se siente un galabal Estaba muy bien Les plantearé una situación Y tendrán que improvisar una conversación Donde incluyan una determinada categoría Que yo les indicaré Si tardan más de 5 segundos en hacerlo Los disparos, hasta lo matan Lolita, ¿están listos? ¿Segura? Si quieres se le pase y déjalo un poquito ¿Segura que esto? Una ¿No se que hay si nos podemos ir a mi casa? Porque no hay mucho ocurrido Muy bien, pues a mí sí me batería Que me sacaras cuenta Oye, pues es cuestión de Una pilota para que me pase tu teléfono Gracias por ver el video